El alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, ha renovado este jueves el convenio de colaboración con el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil dentro del compromiso con las actividades que enriquecen la cultura de la ciudad, como son el Maratón de los Cuentos, el Viernes de los Cuentos y el Centro del Cuento. El convenio tiene un periodo de vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año y está valorado en 74.000 euros. Precisamente este viernes arranca una nueva edición del Maratón de los Cuentos, en formato semipresencial en el Palacio del Infantado y a través de las redes sociales del Maratón.